El juez atento, arrancan los competidores de la quinta en Goffrey Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el veloz Monforte a tomar la punta, ataca Deer Dad y por primera línea Smart Striker, vienen a pelear los tres el primer puesto, en el cuarto se acomoda Uncle Armando, en el quinto por la baranda Demar, luego trata de movilizarse Tigre y se quedó el 5 Starship Wizard en la última colocación, Deer Dad está en punta, ventaja de medio cuerpo sobre Monforte que está en el segundo, el primer cuarto de milla en 24-1, en el tercero viene apareciendo Uncle Armando, en el cuarto Smart Striker, en el quinto Demar, en el sexto viene apareciendo por fuera el caballo Tigre y continúa el tordillo Starship Wizard, en la última colocación corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, Deer Dad está adelante con Edwin González, la pelea con Monforte, por fuera con José Morelos, Smart Striker con el tendón Pérez está tercero, en el cuarto Uncle Armando con Sayas, en el quinto aparece Demar con Jesús Ríos, luego trata de acercarse el número 4 Tigre con Jaramillo y el 5 Starship Wizard con Reyes Ramos, está en el último lugar, 47-4 para la B de milla, Monforte por la parte externa está desplazando, Deer Dad queda en el segundo, en el tercero es Smart Striker, en el cuarto intenta acercarse a Uncle Armando, en el quinto mejora Tigre, en el sexto viene quedándose Demar y continúa Starship Wizard, en el último lugar, 1-11-2 para los Seifurlos, Monforte, Monforte pasó al primer lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para domino Monforte, Deer Dad está en el segundo, se lanza Smart Striker para el tercero junto a Uncle Armando, Monforte se escapa con dos cuerpos, insiste Deer Dad para el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Smart Striker, se defiende Monforte en la punta, Starship Wizard viene volando para el segundo, pero tarde, ganó Monforte número 7, segundo Deer Dad, tercero para el caballo Smart Striker, cuarto para Starship Wizard.